hola amigos cómo están vean les quiero presentar a este menino que acabamos de comprar y está pero re que increíble todos los colores que tiene es el de unicornio sus ojitos azules lindos todos colores de rainbow y si de un arco iris aquí tiene su miren cada vez que se mueve hace unos años que no se cayó y si lo acariciamos y si se pone contento se mininea como los gatitos que le hacen también le gusta que le hagan así mueve su cabecita aquí va enganchado una cosa donde puedes ir manejando la con la ruedita y que vaya haciendo ruiditos y a poco no es adorable este gatito y este gatito se va a caminar por aquí hola amiguitos me hagan un cariñito por favor haganme un cariñito ay 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 me fui de patas ay 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 a mí me gusta que me rasquen la barriguita díganme si ustedes les gustan los animinitos de colores del arco iris el morado rosa azul que él va caminando con sus amiguitos los otros monitos Así que espero les haya gustado este video Donde les mostramos a este menino Muy graciosito y muy lindo con eso en un corneo Así que gracias por ver amiguitos Nos vemos en la próxima Bye Dejenme sus saluditos, su like Y gracias Bye Chis